Charo pa mi gente de Londres, ok Dujo a super nombre Goddamn, Goddamn, si quieren morir ellos son muy poco hombre Que si quiero le pongo el porque donde, ok ok vuelvo en el conde Ellos me quieren frenar pero saben que no Dujo lo rompe Entra dándole al beat mami lo deja a todo tirado Me escuchan en Miami y también en Stalingrado Dujo lo hace super logrado, que más motherfuckin' 6 Celsions Ellos no me frenan, mami siempre gana el versus Ando en el nexo, no me tropiezo, las pesas las peso Hijo de puta ganando los pesos, triplico los sesos Tengo más neuronas que antes, Dujo siempre rap es delgante Los de puta son elegantes, no me frenan ante Mi está parado, ellos y yo los quiero Estoy bowling como los leckers lebron Yeah sir, estoy cabrón, es al tiempo Dándole rapido y no... Voy dándole siempre chill cuando la gente habla de mi Les digo que ninguno me toca los voy a dividir No saben quien es el MC, el que puede decir que en realidad Ninguno mi mente puede deducir Le digo ok no, y ellos me dicen los mimos Pero en realidad no tienen concentrimos Le voy a decir que yo ya salí de la mimo Le digo que ahora me encontré conmigo mismo Ninguno me puede decir que no tengo un sismo Tan por lo que voy a decirle que está en el abismo Hijo de mi puta esto no es un sismo Pero voy a decirle que mis blows Está muy pegado pero también Vengo motivado como un alien Hijo de mi puta yo ya lo dejo sin aliento Porque lo reviento Cada vez que digo a alguien que me quiere escuchar muy bien Pero no lo saben tan bien Buenos Aires, estamos representando guachines Desde que hacemos en el quinto es un mando Fucking cypher Que estos pelotudos me quieren tocar Ninguno se puede acercar también Hijo de mi puta no les vamos a cantar Solo vamos a rapear Para mostrarles que nunca se nos pasó el tren Porque nos subimos a la primera andén La primera parada cambiamos de estación Hijo de mi puta y ahora estamos en una mansión Tiene cuatro pisos pero bueno También todos saben que cada vez que rapeo bueno Yo levanto por los manos Yo tengo la clave en este terreno Porque ninguno sabe que cada vez que nunca le freno Hijo de puta saben que en realidad yo siempre le pego Hijo de mi puta me ven y me dicen Diego Porque ninguno sabe como lo prendo fuego Cada vez que yo le digo que en el cielo me le leo pero nadie Más viento mandándole Como quiero ganando como ajedrez Yo me quiero frenar pero a la vez Le demuestro que es como un árabe Tengo demasiada joya Mandafaka saco exodia Mi ex me odia porque Cada vez que salgo de la relación Después tengo novio Fucking fucking No me puedo apartar y me agarra a fobia Es obvio Que no me pueden frenar Duco de nuevo Escúpenlo flow como juego Como fuego Dale nego Suena como Stego Ok lo armo como Lego Como pieza de shenga Mandafaka gano la contienda Mi flow no venden en tiendas Mami espero que lo entiendan No que hay manera violenta Suelta el rayo ultravioleta Duco siempre la conecta Mandafaka me respetan Eh, c*** así They get bono ¿Sabes, güey?